Vamos a tener que llamarlo Mr. Matter 2 El tío rebelde, si no importa No le voy a poner el tío rebelde, ya me dejas Ahí está Y mire, tengo que empezar desde el tutorial Porque nos hackearon, gente, nos hackearon Para los que no lo sabían, un hacker pues me robó todo mi dinero del banco Pero no importa, gente, no importa Quiero llorar, sí, quiero llorar Pero de alegría, gente, porque el hacker ya no me va a poder robar nada Porque me dejó un pobre Bueno, pero sí, nos hackearon, gente, por si no lo sabían Tengo el video ahí en el canal Donde hablo de esto a detalle Nos hackearon Y ahora voy a tener que jugar desde cero ¿Por qué? Porque perdí mi cuenta de iCloud Y gracias a que perdí mi cuenta de iCloud Pues, gente, perdí todo el acceso a todas mis cuentas A todos mis personajes de Sonic Forces Speed Battle Me he quedado sin ninguno Nuevecito La cuenta nuevecita Dice, guarda tu progreso Conecta al juego una cuenta Para guardar el progreso automáticamente Sí, ya sé lo que me van a decir muchos Hubiera salvado tu cuenta, Mr. Matter Lo hubieras dado a guardar Y lo hubiera conectado Bueno, sí, gente Es que sí lo tengo conectado Pero no a esta cuenta Lo tengo conectado a mi cuenta de... Otro correo Otro correo electrónico El cual utilizo en los emuladores Y también en el teléfono Y... Así, ahí está Pero... Miren, volvió Darkspine Sonic Pero como tengo una nueva cuenta Tengo un nuevo correo electrónico Tengo una nueva cuenta de iCloud alternativa Que me hice en mi iPhone Porque tengo que... Estoy usando iPhone Pues ahora no tengo los personajes No tengo esta cuenta vinculada A... A mi cuenta original Por eso no se sincronizó Y he perdido todo Así que en este video Vamos a ver Vamos a... A ver qué tal nos va Con él Eh... Con nuevo Jugando con los personajes Desde cero Gente Vamos a ver Cómo nos va Con los personajes básicos Y de nivel cero Vamos a ver si podemos ganar Está el evento de Detective Héctor Pero claramente Miren Tengo 50 trofeos ¡Ja, ja, ja! He empezado desde cero No tengo nada ¡Hombre! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Nada de nada Gente Nada de nada Bueno Vamos a jugar Con el Sonic clásico Nivel 1 Vamos a mejorarlo ¿Por qué no? Puedo gastar los rings Sí No voy a gastar nada de dinero en esta cuenta Porque se supone que debería estar recuperando muy pronto mi iCloud El martes o algo así Y si no se puede, ni modo Tenemos que empezar desde cero Todo La cuenta estará perdida Y ya valió chorizo Aquí está bla 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 Ya viene el detective Vector Pero no nos importa Vamos a cumplir un reto Como quiera la gente quería que cumpliera un reto Que era jugar con personajes de nivel 1 O empezar una cuenta desde cero Así que vamos a hacerlo Igual no se preocupen Vamos a seguir jugando en mi cuenta oficial La que tengo en el emulador En el emulador no me hackearon nada Porque no tengo un número de teléfono No tengo un número telefónico asociado en el emulador Por lo que el hacker no pudo acceder a la información de... Del emulador gente Y es por eso que podemos jugar de forma segura Ahí en... Bueno puedo jugar yo De forma segura En mi emulador Y es lo que voy a estar haciendo a partir de ahora Voy a estar jugando en el emulador En el emulador Pero por ahora vamos a jugar Sonic Force Speed Battle En mi teléfono gente Porque queremos cumplir este reto de todas formas A pesar de que esto es real No es fingido Esto es real Perdí todos los personajes Perdí todos Y cada uno De los personajes Tenemos bots No se si estamos jugando con bots Contra bots O si estamos jugando contra jugadores Porque... No lo se gente Dos eran bots Vale Dos eran bots Que vergüenza Porque aquí tenemos ya nuestro cobrecito No quiero ver El ad No quiero ver el comercial Así que no lo voy a... No voy a abrir el cofre Ahora vamos a jugar Con el Sonic básico El Sonic moderno Tenemos ya 86 trofeos Oh dios Vamos a tener que subir hasta 3000 No Gente Que triste Que triste es la vida gente Pero no importa Tenemos muchas cosas que hacer en el canal Vamos a hacer muchos videos gente Y vamos a... Voy a volver a saludarlos a todos A hacer los saludos como lo hacía antes Vamos a hacer muchos videos de Roblox De GTA De Gary's Mod Relacionados con Sonic Obviamente todo con Sonic Pero diferentes minijuegos Digo diferentes juegos y roles Cuidado, cuidado, cuidado Son bots Son bots Tal vez son bots Agarre ese dash panel Que buena Vamos Vamos Bien mal posicionados Pero si son bots van a caer Cayó un bot Cayó un bot No me la creo gente Ya sé que lo tengo que poner En los cápsulas No sé qué gente Amigos He sido víctima de un hackeo Sean 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 amables conmigo Gente Sean amables conmigo Por favor Rápido Sonic No tengo bugs Porque voy en primer lugar Y agarramos el looksito Y con esto ya finalizamos la carrera Quería ponerlos en los Batniks Los quería poner en frente de los Batniks Pero bueno Mr. Matter 2 ¿Quién sabe gente? Tal vez Le dé esta cuenta a alguien De la comunidad Enhorabuena Nivel 2 Explorador Ya tenemos más pistas Más tracks Ok Sí Bueno gente Si recupero mi cuenta Original Puede que esta la regale a alguien Porque la puedo vincular A pesar de que tengo mi correo Un correo electrónico diferente Se puede vincular con otro Así que lo podría vincular Con alguno de los correos de ustedes Y se las regalo Si es Y recupero mi cuenta original Por favor que sí Por favor que sí Porque tenía muchísimos personajes Ahí no quiero tener que volver a empezar Desde cero Porque luego Y los retos de suscriptores No los podremos realizar Si no tenemos a todos los personajes Bueno Vamos a mejorar a Cream Y yo creo que Esta va a ser la última carrera Que voy a hacer Gente Ya me llevamos dos carreras Y no hemos perdido ninguna Sube ese nivel Sí Somos novatos de nuevo Somos unos robatitos No van a pensar Que soy el Mr. Matter fake Que soy un falso Que soy una copia Pero no Soy el original Pero en versión 2 Jejeje Wuh Los chaucitos Wuh Me moví Me moví sin Sin ordenarlo Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Vamos Bien Vamos muy bien Vamos muy bien Wuh 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 Oh no No Ah no Lo estoy No 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 están No están justo atrás de mi Están bastante atrás Bastante atrás Vamos a lanzar el chauc Creo que se regresa Sí Se regresa Es que nunca Ya tenía mucho tiempo Que no usaba Cream Gente Ay tengo que poner el chauc En uno de los dash panels Se me olvida Se me olvida Es un buen consejo Gente Es un buen consejo Ponerlo en los dash panels Cuidadito Cuidadito Miren Aquí lo podríamos poner Esto no es un dash panel Pero bueno Aquí abajo Eso Creo que fue una buena Una buena posición Y ya está Gente Ya está Ya hemos ganado otra vez No creo que No quiero quedarme Con esta cuenta Gente Por favor Por favor Apol Devuélveme Mi cuenta De Sonic ford Speed Battle Que no me puedo quedar así Bueno gente De YouTube Me salen muchos guys Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Será así por favor Denle like Compártalo Y suscríbanse Y bueno pues Hay que seguir gente Hay que seguir con esto Ahora YouTube Es mi único trabajo Y es mi única forma De ganar dinero Así que hay que hacer Un montón de videos gente Voy a tratar de hacer Videos diarios Si se puede Tengo muchos planes Garry's Mod GTA V Roblox Minecraft Con Sonic Todo temático de Sonic Obviamente Como lo hemos hecho siempre También voy a estar jugando Varios fan games Puede que traiga de vuelta Friday Night Funkin Con Sonic Porque se pone muy bueno El juego La verdad Y bueno Le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Ah Y si quieren jugar conmigo No olviden Ya tengo acceso Al servidor de Discord Original Bueno El servidor de Discord El que siempre hemos tenido El que siempre hemos usado Y está en la descripción De los comentarios Si quieren jugar conmigo Únense a ese servidor Y ahí Pueden chatear conmigo también Siempre estoy ahí Ahora Porque había perdido el acceso Bueno Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau